El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes entregó entre junio del 2012 y julio del 2014 más de 38 millones de pesos a una fundación guanajuatense manejada por el actual senador, exalcalde, exdiputado federal dos veces y líder de la CNC, Gerardo Sánchez García. Por lo menos 6 millones de pesos de esa cantidad, destinados a rehabilitar casas agrarias y jornadas culturales en cinco municipios durante el segundo semestre del 2012, incumplieron notablemente con la normatividad y los fines de los subsidios para las actividades culturales. Zona Franca tuvo acceso a los contratos celebrados entre el CONACULTA y la Fundación Organizados para Servir AC vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los cuales se detectaron numerosas irregularidades, como sobreprecios en la compra de instrumentos, contratación de menos empleados de los reportados pese al cobro de salarios, actividades no realizadas, entre otros. Las casas agrarias de San Luis de la Paz, Celaya, Pénjamo y Valle de Santiago recibieron cada una 500 mil pesos y la de Guanajuato dos millones de pesos para que en ellas se realizaran talleres artísticos y se formara una banda de viento en cada municipio, más otros dos millones de pesos para jornadas culturales. Aunque la FOSAC se presenta como una organización civil, ha solicitado recursos para las casas agrarias que pertenecen a la Confederación Nacional Campesina, considerada la mayor central rural afiliada al Partido Revolucionario Institucional. Esto contraviene a los contratos que firmaron la FOSAC y CONACULTA, ya que se indica en la cláusula 2.2 que no estará integrado en algún padrón de beneficiarios de programas a cargo del gobierno federal y no esté vinculado a asociaciones religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales. Con respecto a la fracción tercera, el diario Reforma documentó que la fundación del senador Sánchez recibió 39 millones de pesos de diferentes dependencias federales. Por ejemplo, en el 2012 la FOSAC obtuvo del mismo CONACULTA otros 8 millones 200 mil pesos para la rehabilitación de la hacienda de Santo Tomás de Huatzindeo en Salvatierra, que en teoría serviría como un centro cultural, sin embargo a la fecha no funciona como tal. En el mismo periodo obtuvo apoyos de la Zagarpa, pero de la suma total recibida no se tiene información. También viola la fracción cuarta, pues el presidente de la FOSAC, el actual diputado de la 63 legislatura, David Mercado Ruiz, durante la campaña electoral del 2015 anunciaba la fundación como filial de la CNC. De acuerdo a los reportes que la FOSAC presentó, CONACULTA hace algunas observaciones sobre la comprobación de gastos en la compra de los instrumentos, mobiliario y sobre la contratación de los maestros para los talleres. La fundación explica que los instrumentos musicales se compraron a César Augusto Gómez Chanona de la Escuela de Música La Bataca, en la Ciudad de México, pues Guanajuato no cuenta con tiendas especializadas en el ámbito musical y mucho menos con un inventario tan grande como el que requerimos. Zona Franca solicitó un presupuesto similar a un proveedor, además se compararon precios en internet y encontramos que los instrumentos que se compraron en el 2012 son hasta en un 187 por ciento más caro de los que se venden en el 2015. En total, presuntamente se adquirieron 308 instrumentos y se pagó por ellos 2 millones 528 mil 454 pesos con 40 centavos, incluyendo el envío con seguro. En los presupuestos que solicitamos se nos indicó que el envío es gratis. Para los talleres de danza folclórica, artes plásticas, creación de títeres, expresión literaria, apreciación cinematográfica y banda de viento, se estipula que serán impartidos por 12 talleristas por Casa Agraria, con excepción de Guanajuato, en el que habría seis maestros para cada taller. Pero en los reportes de gastos y currículos presentados ante la dependencia, se evidencia que se contrataron sólo 12 personas para todos los municipios, de los cuales cuatro imparten clases en todos los sitios y uno en dos de ellos. La situación llama la atención, pues los talleres son impartidos a la misma hora, el mismo día, en cada uno de los espacios de la CNC. Los pagos de honorarios se facturaron a nombre de Marisol Martínez Guerra por 840 mil pesos, más 130 mil pesos por concepto de materiales, pero además a la misma proveedora le pagaron por las jornadas culturales 200 mil 925 pesos para los salarios de los maestros, más 218 mil pesos por materiales. Las metas del proyecto son atender e incorporar a las diversas manifestaciones artísticas y culturales a un grupo aproximado de 200 niños y jóvenes, en cada uno de los municipios y 600 en Guanajuato. En las listas de asistentes a los talleres aparecen más adultos que niños, grupos con alumnos con edades tan dispares que van de los 15 a los 96 años. El contrato con terminación 2284-12 se titula Jornadas Culturales y en su cláusula primera se establece que los objetivos general y específicos son rehabilitar la casa agraria del municipio de Guanajuato como centro comunitario de cultura mediante el desarrollo de procesos participativos de apreciación, creación y promoción de diversas actividades artísticas y culturales que contribuyan a garantizar el enriquecimiento cultural de la población campesina de dicho municipio. Pero en el reporte de actividades se documentan acciones realizadas en los municipios de San Felipe y Silao sin que se indique la razón del cambio de destino del recurso recibido. Pero un mes antes, la Fundación recibió dos millones de pesos, según consta en el contrato con terminación 1591-12, titulado Rehabilitación Cultural de Casas Agrarias Guanajuato, cuyos objetivos general y específicos son exactamente iguales a los de la jornada cultural. Es decir, en un lapso de un mes recibieron cuatro millones de pesos para realizar la misma actividad. Otros errores que se han detectado son, por ejemplo, el reporte de actividades de la Casa Agraria de San Luis de la Paz, donde se presentan fotografías de actividades realizadas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, cuando en los reportes se especifica que se hicieron en el local de la filial de la CNC. Para comprender la importancia del monto que recibió la FOSAC, es necesario conocer los presupuestos de instituciones que realizan actividades similares. El municipio de León, en el 2015, destinó dos millones ochocientos mil pesos para el pago de salarios y los gastos operativos de las Casas de la Cultura Diego Rivera y Efren Hernández, que atiende a más de dos mil quinientos alumnos de todas las edades. Mientras que el municipio de Guanajuato destinó para el 2015 un millón ciento setenta mil pesos para atender a setecientos cincuenta y tres estudiantes que acuden a la Casa de la Cultura y al Centro Cultural y Comunitario Juan Ignacio Torres Landa. Por su parte, en el 2012, Conaculta erogó para Guanajuato, dentro del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, quinientos sesenta mil noventa y seis pesos para proyectos de danza, música, juguetes, coros, patrimonio cultural intangible, entre otros. El monto más alto entregado fue de cincuenta mil pesos, el menor recibió seis mil trescientos pesos. Los corresponsales de Zona Franca visitaron las Casas Agrarias para recabar testimonios sobre estos talleres y los beneficios obtenidos. En Pénjamo se nos dijo que antes se daban algunos cursos que manejaba el diputado Pedro Chávez, pero que ya no porque cambió su casa de gestión, aunque la persona que atendió no estaba seguro del tipo de cursos que se impartían con anterioridad. Por su parte, en la Casa Agraria de San Luis de la Paz sólo se encuentra un velador que dijo desconocer si se han impartido talleres de arte. Indicó que lo único que hay en este momento es una campaña de salud visual de una empresa privada. Indicó que el único que podría dar información es el actual dirigente municipal de la CNC, Federico López Sota. En Valle de Santiago, la Casa Agraria, según los vecinos, siempre está cerrada por lo que no hay juntas con campesinos. Su dirigente es Guadalupe Baca, quien también es director de Cedesol. Él explicó que la casa está cerrada porque tiene una deuda de seis mil pesos entre agua y luz y dijo que la casa existe desde 1992 y que sólo la usan para bajar recursos federales en pro de los campesinos. Por otro lado, en la Casa Agraria de Celaya no se da ni se han dado ningún tipo de apoyo para actividades culturales, dijo personal de la misma. Se les preguntó si se habían conformado alguna orquesta o grupo musical, pero dijeron que ellos no han tenido conocimiento de eso, ni de que se haya recibido recurso por parte de Sánchez García y que sólo se dan clases de box por las tardes. Mientras que la Casa Agraria de San Felipe ya no existe y en su lugar hay un CECITEJ. En las oficinas de la CNC no se obtuvo información, pues permanecen cerradas. En la Casa Agraria de Guanajuato, secretarias del dirigente Rigoberto Paredes se negaron a dar su nombre, pero dijeron que hace tiempo se dieron clases de danza, artes plásticas, títeres, guitarra y cine, pero no eran para los campesinos sino para cualquier persona interesada. Dijeron no recordar si alguna vez se formó alguna banda de viento, pero creían que eso se hizo en León. Finalmente, el dirigente de la CNC en Silao, Isidro Santana, explicó que en dicho municipio sólo hubo clases de danza y que nunca se formó una banda. Observó que los campesinos sólo acuden a la Casa Agraria para pedir ayuda con trámites ante dependencias federales, así que el taller de danza se impartió para la gente de la zona urbana de Silao. Kenia Velázquez, Zona Franca.